Axel St. Charles Pérez estaba por cumplir 17 años, sin embargo, el pasado lunes perdió la vida en un accidente vial y ahora se ha convertido en héroe al donar sus órganos. El segundo hijo de la familia St. Charles Pérez era estudiante de la carrera de mecatrónica y siempre se caracterizó por ser alegre, amante de los animales y aficionado al box y al fútbol. Tras su muerte, su familia decidió donar su hígado y riñones para darle una nueva esperanza a otras personas. Con información e imágenes de Yadira Cárdenas Correo al punto